Un grupo de intendentes, de ex-intendentes, de legisladores, de representantes de distintas organizaciones no fundamentales, de voluntarios barriales, de jóvenes, de personas con más trayectoria, que buscamos de qué manera poder colaborar y asistimos con un enorme orgullo, un orgullo sano al fin y tenemos el honor de poder participar hoy del lanzamiento de la candidatura intendente del doctor Roberto Berro para esta enorme supervivencia de la gente. Nos hemos acompañado del anterior intendente de este lugar, una persona muy querida, una persona que dejó la función pública de manera honesta, puede caminar estas calles, come en cualquiera de los lugares con los vecinos, comparte con las entidades y que fue el que me dijo en su momento, yo no quiero volver a ser intendente de Vicente López, quiero apoyar a Juan Roberto porque tiene la edad justa, la formación justa, participó de mi gestión y fue parte de cuando acabó una época de hoy, y me refiero al consejo sabio de un enorme colaborador que tengo que es el doctor Jorge Sabatini, que es el señor de Vicente López. Cuando los comentistas del lugar, las personas de las fundaciones sociales quienes trabajaban con la educación, quienes trabajan con temas de prevención, me planteaban cómo poder ayudarlo, además de que ellos estaban participando, les dije que en determinado momento iba a dar una opinión y que íbamos a colaborar en todo lo que pudiésemos para ese crecimiento en democracia. Ustedes saben que entre todos hemos colaborado para que el radicalismo pueda ser parte, pueda convocar a un frente que sea un frente más fuerte, más importante que nosotros mismos y que esté a la altura de lo que requiere la sociedad, razón por la cual nosotros desde el primer momento dimos una fuerte opción y una opinión diciendo que estaban dadas las condiciones para que Ricardo Alconcín, vicepresidente de los argentinos y para que pudiésemos dar lugar a un frente fuerte y que pudiésemos caminar como gobernador en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual somos sostenedores de un frente fuerte y que ese frente fuerte abarque a todas las fuerzas que sean afines a nuestro partido y que sea lo que quiere la sociedad. El problema que tiene el sistema político en la Argentina es que los únicos que por el momento tienen posibilidad de ir a votar con la guerrilla son quienes de manera legítima quieran ir a votar a que tiene a que tiene. Un 30, menos de un 30, más de un 30% van a tener la decisión y van a ir a saber que su voto gana o pierde, pero el voto gravezca en la inversión. El problema es el resto del espectro, el 70%, el 65% será que ven que su voto dentro del diálogo y ven que su voto no va a gravitar, que su voto no podría servir para ganar, que su voto no serviría en estas condiciones o como eran antes las condiciones para llegar a la segunda vuelta, para tener gobernador, para poder tener intendente en todos los lugares donde tenemos buenos candidatos, buenos proyectos. Un plan de vida, ¿no? De gobierno, un plan de vida que nos englobe a todos y que cumpla con las actual explicaciones y genere eso que todos buscamos cuando nos nace del corazón que es el hecho de intentar y trabajar para trascender en la necesidad de una sociedad mejor. Y entonces, lo que estamos ofreciendo desde este importante lugar, desde este enorme lugar del Gran González y con muchísima humildad, es diciendo que para que haya opción en la política argentina tiene que haber un buen candidato presidente, tiene que haber un buen candidato gobernador que va a haber otro lado en nuestro lugar, en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que haber candidatos que se hayan formado, que hayan ejercido la política, que la sientan y que vuelquen el corazón y toda su experiencia y toda su sabiduría. Y entonces nosotros decimos que estamos incorporando como candidatos para que haya alternancia, para que la gente sienta que su voto gravita, para que sienta que se puede llegar a la segunda vuelta, que podemos y vamos a tener también, además de candidatos a presidente y presidente, vamos a tener candidatos a gobernador y gobernador de la provincia de Buenos Aires y ofrecemos a quien realizó buena parte de la carrera de esta época de oro, junto con Sabatín y Vicente López, que fue la época de los parques, la época de la primera, la época de la primera todos juntos en la costa norte para todos los argentinos. Y fue quien llevó adelante cuando yo comencé como intendente, me asesoró, hizo todo el andamiaje para que nuestro lugar en San Isidro pudiésemos hacer. Roberto López lo armó para nosotros para poder hacer el patrullaje municipal en nuestro lugar.